hola qué tal amigos de youtube les habla suyos recién sean bienvenidos a este nuevo vídeo y bueno el día de hoy les traigo un pequeño gadget que la mayoría de las personas debe tener de hecho en realidad no es porque quiera tenerlo sino porque si en verdad quiere respaldar su información necesita tenerlo o mínimo otra computadora de respaldo muy bien este es un disco duro a data de un terabyte tipo uso rudo digo tipo como pueden ver es antigolpes en la parte de acá abajo usb 3.0 y bueno como ustedes pueden ver es del color negro el contenido del paquete es el disco duro portable 2.5 pulgadas el cable usb 3.0 y una guía de inicio rápido y bueno vamos a empezar con el unboxing esto va a ser un poco rápido y recuerda que esto en realidad este disco duro tenía varios días ahí guardado no lo había abierto necesitaba hacer este vídeo ya tenía mucho tiempo que no subió un vídeo y necesitaba subirlo y bueno como pueden ver el contenido de la caja simplemente es el disco duro la cajita chula que por acá es un disco duro a data de un terabyte y así es como viene el modelo es el hd 710 si como podemos ver tiene un tipo un tipo protector es de goma puede remover los puertos de conexión en la parte de abajo el cable usb el cual se puede añadir y desañadir a la parte de acá del disco duro el disco duro como tal no es contra agua no van a pensar que es contra agua que a pesar de que dice aquí waterpool no no es contra no se vayan a ir con la finta de que es contra agua el disco duro simplemente es para mencionar datos importantes y es compatible con windows 2000 xp vista 7 mac os x a partir de la versión 10.6 que si no mal recuerdos leopard hasta josemil que actualmente es la versión que tiene disponible apple para el público linux kernel 2.3.31 o posterior y bueno amigos creo que esto ha sido todo muchas gracias por ver este vídeo nos vemos hasta la próxima recuerda dar like manita arriba pues compartirlo si te agrada el vídeo y suscribirte al canal si aún no lo has hecho nos vemos hasta la próxima chau chau y 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 Gracias. Gracias.